Vamos con breves nacionales en el estelar, el ministro de turismo Juan Carlos García Granda comunicó mediante su cuenta en X que la plataforma de visado electrónico conocida como EVISA se encuentra activa. Con este avance Cuba moderniza un poco más su sistema consular de acuerdo con las necesidades de los turistas y con una infraestructura digital más cómoda. Este moderno sistema agiliza y simplifica los procesos de solicitud y gestión de visas. Los usuarios pueden iniciar sus trámites de manera virtual desde cualquier dispositivo conectado a internet. EVISA fue presentada durante la Feria del Turismo en mayo y busca mejorar la eficiencia y seguridad en todas las etapas del proceso, desde la solicitud inicial del visado hasta el control en fronteras. La Dirección General de Salud Pública de Santiago de Cuba informó que vacunará contra la fiebre amarilla viajeros internacionales que tengan elevado riesgo de portar la enfermedad al momento de entrar a nuestro territorio. Aplicar este criterio se tendrá en cuenta la lista de Organización Mundial de la Salud sobre los países con circulación del virus causante de la afección. La nota del organismo aclara que Cuba no presenta transmisión de esta arbovirosis desde 1904, por lo cual a quienes viajan desde aquí hacia otras latitudes no se les considera viajeros procedentes de un país de riesgo de transmisión. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoció este miércoles la ejecución en Cuba de una nueva inversión en favor de la biodiversidad y la preservación de suelos. Las declaraciones ocurren luego de que el Ministerio de Agricultura, en colaboración con la FAO, impulsara las capacidades científico-técnicas en la conservación de recursos fitogenéticos y la protección de suelos mediante un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Al decir de la FAO, este avance representa un paso significativo hacia la mejora de la capacidad de investigación y desarrollo en el sector agrícola cubano. Entre las herramientas incorporadas están dispositivos para medir la salinidad, acidez y conductividad de los suelos, lo cual permitirá impulsar el proceso de certificación de hectáreas bajo prácticas de conservación. Y también es noticia que una delegación del Comité Municipal de Beijing visitó el Centro de Inmunología Molecular con el objetivo de conocer los estrechos vínculos de cooperación biotecnológica de esta empresa con China. En el intercambio, el director del Comité Municipal de Beijing, Wei Xiaondong, recibió una información completa sobre cada uno de los biofármacos que produce la empresa de alta tecnología perteneciente al grupo empresarial BioCuba Pharma. Los visitantes centraron su atención en los productos para la inmunoterapia del cáncer y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Xiaondong agradeció el encuentro en lo que consideró un símbolo exitoso de la cooperación Cuba-China y exhortó a sus directivos a seguir impulsando las relaciones en esta área.